Música Ejercicio de los 7 lunes en honor al Señor de los Milagros de Uga Sexto lunes Se recomienda complementar este día con la Santa Eucaristía previa confesión Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración inicial Piadosísimo Señor de los Milagros, Hijo de Dios, Hijo al Padre y al Espíritu Santo Dueño de la vida y de la muerte, dador de penas y de consuelo Poderoso sobre todos los poderosos, árbitro de cuanto existe, dominador de los elementos a cuya voluntad obedecen los mares y los montes y la naturaleza se inclina reverente. Aquí tienes a un pecador arrepentido que si mucho te ha ofendido, mucho Señor llora sus delitos y quisiera amarte y suplir con su dolor y con sus lágrimas el grave mal que cometió apartándose de ti infinito bien. No deseches Señor de los milagros al pecador arrepentido y pruébale una vez más que tus bondades son siempre de un Padre clemente que no le recibes como un juez enojado. Si mis pecados han puesto un muro entre ti y mi pobre alma, yo te presento a tu dulce Madre como mediadora. A ella atenderás y con ella te pongo a la vista tu cruz, tus lágrimas, tu sed, tu agonía, tus dolores y tus siete palabras antes de expirar. ¿Cómo no considerar, Señor, tan valiosos presentes como te hago, si son tesoro de un Dios moribundo, de un Dios infinito? Consuela, Señor, con tus clemencias las muchas tristezas mías. Hoy cayó tu voz como la oyó el afortunado Dimas, y que tu amor me diga, hoy te perdono y te concedo lo que me pides. Amén. Oración al Señor de los Milagros Señor de los Milagros, te presentamos el homenaje de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Creemos en ti, Hijo de Dios, hermano y Salvador nuestro. Confiamos en tu bondad y poder. Queremos amarte siempre cumpliendo tus mandamientos y sirviéndote en nuestros hermanos. Te damos gracias porque nos amas, nos atraes con tu imagen, nos acoges en tus brazos, nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón. Señor de los Milagros, te consagramos nuestras familias, consérvalas en armonía, nuestras casas, ilumínalas con tu presencia, nuestras alegrías, santificalas con tu amor, nuestras preocupaciones, acógelas en tu bondad, nuestras dolencias, remédialas con tu misericordia. Señor de los Milagros, te imploramos la firmeza en la fe, la fidelidad a tu iglesia y el don de la paz. Amén. Sexta palabra. Todo está consumado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, todo está consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Reflexión. Se consuma una obra cuando está terminada, cuando ha llegado a la plenitud y cuando se han cumplido los objetivos propuestos. Esta expresión de un Jesús agonizante, que no es de un derrotado, sino de un hombre Dios que ha llegado a la meta, nos hace pensar en un plan divino de salvación, iniciado en el Génesis y culminado en ese momento tan desgarrador en la cruz. Aprendamos a amar como el amor, construyamos un país desde el amor, pero no de cualquier amor, sino el de Cristo. Un amor que transforme, que busque los intereses de la comunidad por encima de los propios. Un amor que nos aleje de egoísmos y nos haga entregar hasta la propia vida si es necesario. Solo así, podremos decir con el Salvador, que todo está consumado y que nuestra vida ha llegado a la plenitud. Aquí hacemos la petición que se desee. Gozos Llorosa el alma y contrita, claman justo y pecador. Por tu piedad infinita, misericordia, Señor. De nuestros males el peso, abro espantoso, nos hace ver el exceso de nuestro crimen monstruoso, y al clamor nos solicita de tu justicia el rigor. Por tu piedad infinita, misericordia, Señor. Pero en el madero santo de la cruz, han florecido flores de celeste encanto. En cada mano y pie herido, tu sangre inocente, clama no venganza, sino amor. Por tu piedad infinita, misericordia, Señor. Fuentes son de sangre y vida, esas tus manos abiertas. De tu corazón la herida, abrió el pecador las puertas. De la clemencia divina, por eso lanza un clamor. Por tu piedad infinita, misericordia, Señor. Padre de las misericordias, Dios de universal consuelo, aplaca nuestras discordias, da la paz al patrio suelo. Huya la guerra maldita, calme del odio, el furor. Por tu piedad infinita, misericordia, Señor. Haya en ti la desventura, remedio a sus males tantos. Y si el pesar nos apura, alivia nuestros quebrantos. De Adán la raza proscrita, hay en ti gracia y favor. Por tu piedad infinita, misericordia, Señor. Oración a la Santísima Virgen María Oh María, oh Madre tan feliz en el cielo, en medio de vuestros goces no olvides las tristezas de la tierra. Rogad por los que se aman y a quienes Dios ha sometido a la dura prueba de la separación. Rogad por el aislamiento del corazón, tan lleno de tristezas, de abatimiento y algunas veces de terror. Rogad por los que luchan contra las dificultades de la vida y a quienes falta poco para llegar al desaliento y quizás olvido de sus deberes. Rogad por los que lo tienen todo a la medida de sus deseos, por los que el mundo atrae y la desgracia no ha visitado aún. Rogad por aquellos a quienes Dios ha dado más que a otros la ternura del corazón y la delicadeza de los sentimientos. Rogad por los que ya no nos aman y no los acuséis nunca por la pena que nos causan. Rogad por los que se han retirado de la oración, de la Eucaristía y de la paz del corazón y que lloran en silencio sin atreverse a volver a Dios. Rogad por los que amamos, hacerlos santos, oh María, aunque los hagáis sufrir. Si alguna vez se alejan de vos, tomad, tomad todos sus goces y parte de mi felicidad para retenerlos cerca de Jesús. Rogad por los que lloran, por los que oran y por los que no saben hacerse amar. A todos, oh María, dan la esperanza y la paz. Amén. Oración a Jesús Crucificado Oh misericordia infinita, que me habéis tolerado hasta aquí, no me abandonéis. Por mi salud eterna estáis en esa cruz. Todas vuestras sacratísimas llagas están brotando misericordia. Boca adorable de mi Salvador, no me condenéis. Divinas manos de quien tengo todo lo que soy, no me destruyáis. Permitid, Señor, que yo adore esos pies tan celosos en buscarme y en solicitarme. Corazón sagrado de mi Salvador, corazón siempre abierto a nuestra sincera conversión. Corazón siempre dispuesto a recibir al pecador. Señor, recibid mis humildes suspiros, escondedme en ese asilo inviolable en el día de vuestra cólera. Haced que vuestra sangre misericordiosa caiga sobre mí, para que laven mis pecados. Amén. Consagración al Señor de los Milagros Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte, para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte, como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme, perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida, para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta a tu misma esta consagración a tu Divino Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.